Un, dos, tres Para que nos gocen, en los días del carnaval Vamos a ir Carnavalito ha llegado, ay que lindo carnaval Vamos todos a pasear, tomando chicha y traguitón Juguemos con la guta, ay que frío el carnaval Todos juntos fritaré, ay que viva el carnaval Que viva el carnaval, que viva Así Voy en florzita bonita, dime dime mi amor Quiero decirte una besa, dime no más mi amor Yo quiero estar contigo, ay que me estás diciendo Quiero llevarte a mi lado, deja de pensar mi amor Oye mi amor Si me quieres, dime si Si no me quieres, dime no Pero dime la verdad Báilalo más, báilalo más, báilalo más, báilalo más Dime, dime corazón, si quiero estar contigo Pero no estás mintiendo, porque no dudas de mí Entonces vamos conmigo, está bien mi cariño Paseando y cantando vamos, hay que lindo carnaval Oye florzita bonita, dime dime mi amor Quiero decirte una besa, dime no más mi amor Yo quiero estar contigo, ay que me estás diciendo Quiero llevarte a mi lado, deja de pensar mi amor Un saludo grande, allá en los sentados serios Para mis colegas Báilalo más, báilalo más, báilalo más, báilalo más En los días del carnaval Así Dime, dime corazón, si quiero estar contigo Pero no estás mintiendo, porque no dudas de mí Entonces vamos conmigo, está bien mi cariño Paseando y cantando vamos, hay que lindo carnaval Y cómo vas a saludar A mis hermanas En los Estados Unidos Báilalo más, báilalo más Pero sin llorar, sin llorar Desde producciones Báilalo más, báilalo más, báilalo más, báilalo más Y ahora vengo Desde muy lejos Del país extranjero Hacia el Ecuador Para ver a mis familias Vamos a pasear Y disfrutar Solo para el carnaval Y esto te lo dice Ayer tuve el ayuno y ahora estoy en Ecuador Haciendo el carnavalito con mi querida Juanín Ayer tuve el ayuno y ahora estoy en Ecuador Haciendo el carnavalito con mi querida familia Cantando el carnavalito así os salgo a pasión En mi tierra querida con todos mis amigos Cantando el carnavalito así os salgo a pasión En mi tierra querida con todos mis amigos Para todos mis amigos que trabajaron y lucharon en país extranjero Y ahora estoy en Ecuador disfrutando en el carnaval Y esto es carnavalito del 2019 Un saludo a mi gente Y al fin Chunchi Río Bamba Pampato ¿Para qué vamos a seguir? Cantando, cantando voy Jugando, jugando, jugando voy Con las lindas guanitas hay que vino carnaval Cantando, cantando, jugando, jugando voy Con las lindas guanitas hay que vino carnaval Cantando, cantando, jugando, jugando voy Cantando el carnavalito así os salgo a pasión En mi tierra querida con todos mis amigos Cantando el carnavalito así os salgo a pasión En mi tierra querida con todos mis amigos Y para las lindas guanitas hay que vino carnavalito así os salgo a pasión Y para las lindas guanitas de Socate, Potredillo, Suscal Cantando, cantando, jugando, jugando, jugando voy Cantando, cantando voy Jugando, jugando, jugando voy Con las lindas guanitas hay que vino carnaval Cantando, cantando voy Jugando, jugando, jugando voy Con las lindas guanitas hay que vino carnaval Cantando y jugando me voy Ahora ni este carnaval Y me voy Pero ya volveré Con más sabor El profesor lo dice Tony Ya tú sabes de amor Esa, esa, esa Ay, 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 ay De reproducciones Master Music Seguimos Con los mejores éxitos Ay, 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 ay Amen Ay, ay ¡Suscríbete al canal! 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 Con todos mis amigos Cuantando el carnaval Y yo así os hago a pasión En mi tierra querida Con todos mis amigos Para todos mis amigos Que trabajaron Y lucharon En país extranjero Y ahora Está Ecuador Disfrutando en el carnaval Y este es Carnavalito Un caso carnaval de De los días Aquí estamos finalizando El carnaval de Un saludo de 2023 Amigente Diabaucí Chunchi Río Bamba Pampato Para que vamos Sí Cantando Cantando voy, jugando, jugando, voy, con las lindas guanitas, ay que lindo carnaval, cantando, cantando, voy, jugando, jugando, voy, con las lindas guanitas, ay que lindo carnaval. Cantando el carnavalito, así es agua pasión, en mi tierra querida, con todos mis amigos, cantando el carnavalito, así es agua pasión, en mi tierra querida, con todos mis amigos. Y para las lindas guanitas, de Socate, Potredillo, Suscal, Tampo Cañar, Ecuador. Cantando, cantando, voy, jugando, jugando, voy, con las lindas guanitas, ay que lindo carnaval. Cantando, cantando, voy, jugando, jugando, voy, con las lindas guanitas, ay que lindo carnaval. Cantando y jugando, me voy, ahora en este carnaval, y me voy, pero ya volveré, con más sabor. Saludos amigos, saludos, ahorita nos encontramos en la comunidad de Capulí, vamos a ver que tal de carnaval hay acá. Nos encontramos en la comunidad de Capulí, ya saben, los duros, los duros de mi tierra. ¿Cómo era nuestro grupo? Los Papus. Los Papus de Pacay, pilas, los mejores, siempre. Ya saben, estaremos subiendo los mejores videos a mi canal, Los Papus. Desde Producciones, Master Music, seguimos adelante. Y ahora vengo, desde muy lejos, del país extranjero, hacia el Ecuador, para ver a mis familias. Vamos a pasear, y disfrutar, solo para el carnaval. Y esto lo dicen, los embajadores de más. Ayer tuve el ayuno, ahora estoy en Ecuador, haciendo el carnavalito con mi querida familia. Ayer tuve el ayuno, ahora estoy en Ecuador, haciendo el carnavalito con mi querida familia. Cantando el carnavalito, así es agua pasión, en mi tierra querida, con todos mis amigos. Cantando el carnavalito, así es agua pasión, en mi tierra querida, con todos mis amigos. Cantando el carnavalito, para todos mis amigos, que trabajaron, y lucharon, en país extranjero. Y ahora, está en Ecuador, disfrutando en el carnaval. Y esto es, carnavalito, del 2019. Un saludo, a mi gente, de Agaustín, Chunchi, Río Bamba, Pampato, para que lo gocen. Un saludo, mis amigos. Estamos en Capulí, y de carnaval, muchachos. Estamos, el día miércoles, despidiendo el carnaval. Hoy, el último día, estamos por Capulí, haciendo, grabando unos pequeños videos. Gracias. Gracias. Casi no avance. Gracias. Me va a acabar sentir muy malo. Ya estoy tratando el carnaval. Desde producciones, Master Music, seguimos adelante. Y ahora vengo, desde muy lejos, del país extranjero, hacia Ecuador, para ver a mis familias. Vamos a pasear, y disfrutar, sobre el carnaval. Y esto te lo dicen, los embajadores de más. Ayer tuve el ayuno y ahora estoy en Ecuador, haciendo el carnavalito con mi querida familia. Ayer tuve el ayuno y ahora estoy en Ecuador, haciendo el carnavalito con mi querida familia. Cantando el carnavalito, así os salgo a pasear, en mi tierra querida con todos mis amigos. Cantando el carnavalito, así os salgo a pasear, en mi tierra querida con todos mis amigos. Para todos mis amigos. Que trabajaron, y lucharon, en el país extranjero. Y ahora, está en Ecuador, disfrutando en el carnaval. Y esto es, carnavalito, del 2019. Un saludo, a mi gente. Un saludo, a mi gente. Y a los fin. Un saludo. ¡Campato!